liturgia de las horas vísperas oración de la tarde viernes de la tercera semana de cuaresma tercera semana del salterio dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén himno muere la vida y vivo yo sin vida ofendiendo la vida de mi muerte sangre divina de las venas vierte y mi diamante su dureza olvida está la majestad de dios tendida en una dura cruz y yo de suerte que soy de sus dolores el más fuerte y de su cuerpo la mayor herida o duro corazón de mármol frío tiene tu dios abierto el lado izquierdo y no te vuelves un copioso río morir por él será divino acuerdo más eres tú mi vida cristo mío y como no la tengo no la pierdo amén salmo 134 primera parte antífona el señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses alaben el nombre del señor alaben los siervos del señor que están en la casa del señor en los atrios de la casa de nuestro dios alaben al señor porque es bueno dañan para su nombre que es amable porque él se escogió a jacob a israel en posesión suya yo sé que el señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses el señor todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra en los mares y en los océanos hace subir las nubes desde el horizonte con los relámpagos desata la lluvia suelta a los vientos de sus silos él hirió a los primogénitos de egipto desde los hombres hasta los animales envió signos y prodigios en medio de ti egipto contra el faraón y sus ministros hirió de muerte a pueblos numerosos mató a reyes poderosos a sijón rey de los amorreos a joe rey de bazán y a todos los reyes de canaán y dio su tierra en heredad en heredad a israel su pueblo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es grande nuestro dueño más que todos los dioses salmo 134 segunda parte antífona casa de israel bendice al señor tañan para su nombre que es amable señor tu nombre es eterno señor tu recuerdo de edad en edad porque el señor gobierna a su pueblo y se compadece de sus siervos los ídolos de los gentiles son oro y plata hechura de manos humanas tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen no hay aliento en sus bocas sean lo mismo los que los hacen cuantos confían en ellos casa de israel bendice al señor casa de aarón bendice al señor casa de leví bendice al señor fieles del señor bendigan al señor bendito en sion el señor que habita en jerusalén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén casa de israel bendice al señor tañan para su nombre que es amable cántico de apocalipsis antífona vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento señor grandes y maravillosas son tus obras señor dios omnipotente justos y verdaderos tus caminos o rey de los siglos quien no temerá señor y glorificará tu nombre porque tú solo eres santo porque vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento porque tus juicios se hicieron manifiestos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vendrán todas las naciones y se postrarán en tu acatamiento señor lectura breve confiésense mutuamente sus pecados y rueguen unos por otros para alcanzar su curación pues la oración ferviente del justo tiene gran eficacia hermanos si alguno de entre ustedes se desvía de la verdad y otro logra convertirlo sepa que quien convierte a un pecador de su camino equivocado salvará su alma de la muerte y cubrirá la multitud de sus pecados responsorio breve yo dije señor ten misericordia yo dije señor ten misericordia sáname porque he pecado contra ti señor ten misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo yo dije señor ten misericordia cántico evangélico antífona amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los sacrificios proclama mi alma la grandeza del señor se alegra mi espíritu en dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de abraham y su descendencia por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén amar al prójimo como a sí mismo vale más que todos los sacrificios preces oremos a jesús el señor que santificó por su propia sangre al pueblo y digámosle compadécete señor de tu pueblo redentor nuestro por tu pasión conceda a tus fieles la fuerza necesaria para mortificar sus cuerpos ayúdalos en su lucha contra el mal y fortalece su esperanza para que se dispongan a celebrar santamente tu resurrección compadécete señor de tu pueblo haz que los cristianos cumplan con su misión profética anunciando al mundo tu evangelio y dando testimonio de él por su fe esperanza y caridad compadécete señor de tu pueblo conforta señor a los que están tristes y otórganos a nosotros el poder consolar a nuestros hermanos compadécete señor de tu pueblo haz que tus fieles aprendan a participar en tu pasión con sus propios sufrimientos para que sus vidas manifiesten tu salvación a los hombres compadécete señor de tu pueblo tú que eres el autor de la vida acuérdate de los difuntos y dales parte en tu gloriosa resurrección compadécete señor de tu pueblo con el gozo de sabernos hijos de dios acudamos a nuestro padre diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración infunde señor tu gracia en nuestros corazones para que sepamos refrenar nuestros excesos mundanos y seguir fielmente las inspiraciones que nos vienen de ti por jesucristo nuestro señor amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre amén